¿Qué tal gente de este canal? SteelSharkGames, aquí estamos en un nuevo video y en este video vamos a ver una serie de noticias con respecto a Ubisoft, que es la empresa que pues en este momento está gestionando Angry Shark, desde hace ya varios años que adquirió con Proef los estudios de FGL y pues me pareció interesante esto, yo me enteré bueno, yo ya me había enterado desde hace tiempo ya había leído noticias, pero ahorita ya como que ya es algo preocupante vi en un video de Lolito que acaba de subir hace unos minutos esto y pues bueno, vamos a ir desglosando aquí tengo unas cuantas noticias para ir desglosando pues esta información, dice la primera que es esta, dice Ubisoft ha tomado la decisión una decisión muy radical contra su estudio ubicado en Londres y tiene la intención de cerrarlo muy bien, dice, más de 50 empleados se verán afectados por el cierre de Ubisoft London responsables de la saga de Angry Shark aquí dice, como tal, los despidos y cierres de estudios se han convertido en algo habitable en la industria del gaming esto es muy cierto en Ubisoft, Ubisoft desde hace ya varios meses ha empezado a sufrir esta decadencia de que no ha... ¿cómo se llama? de que ha estado despidiendo ha estado deshaciéndose de gran parte del equipo de trabajo que tiene y no solo deshaciéndose de él sino que mismas personas que llevan años llevan años en el equipo de Ubisoft en FGL pues han abandonado han abandonado el barco como se dice han renunciado prácticamente esto es algo que le ha pasado ya le estuvo pasando hace unos meses hace como un año tiene esto le estuvo pasando otra corporación a Microsoft que también es responsable de una de nuestras sagas favoritas en el canal de Halo 343 Industries ha estado haciendo despidos y ha tenido renuncias ha presentado renuncias de las personas más importantes que han trabajado en Halo desde la época dorada de Bungie desde la época de la trilogía original estas personas pues han renunciado se han bajado del barco que es prácticamente lo mismo y a otras las han despedido que es prácticamente lo mismo que ha hecho Ubisoft aquí dice aquí está Ubisoft Barcelona Mobile dice aquí dice en estos últimos años la serie también se ha desarrollado por Ubisoft Barcelona Mobile Ongry Char Future Games of London lo que pasó es que antes lo el centro de desarrollo estaba en Londres pero hace unos años lo cambiaron a España a Barcelona y aquí con unos pocos aquí estos empleados realmente si me imaginaba que eran muy pocos la verdad porque Ongry Char para ser de una empresa tan masiva algo tan grande como es Ubisoft para no tener tanto soporte técnico tantas actualizaciones tan continuamente para que su servicio prácticamente sea una basura pues si es porque tiene muy pocas personas y pues curiosamente tiene pocas personas trabajando en ello y muchas personas jugándolo entonces pues bueno 54 empleados que tenía que estaban a cabo de que estaban encargados de Ongry Shark dice Ongry Shark ha sido descargado más de mil millones de veces y se consagra como la saga más descargada de Ubisoft prácticamente en juegos móviles Ongry Shark es el rey de Ubisoft Ubisoft pues tuvo si no fuese por Assassin's Creed y Ongry Shark Ubisoft no tiene ningún éxito realmente y pues bueno Ubisoft prácticamente le debe su éxito a estas dos franquicias desde que compró Ongry Shark Ongry Shark la compra de Ongry Shark ha sido una de las mejores estrategias que ha tenido Ubisoft como empresa pero para nosotros fue bueno y malo a la vez como jugadores porque nos ha traído varios corajes nos ha hecho pegar varios corajes Ubisoft pero también nos ha traído actualizaciones muy buenas la verdad dice más detalles del cierre de Ubisoft London dice comparte continuos esfuerzos por mejorar la eficiencia racionalizar operaciones y reducir costos se propone la consolidación de la gestión en curso de la franquicia Ongry Shark en nuestro estudio en Barcelona es decir prácticamente van a cerrar el estudio de Londres y van a pasar la gestión de Ongry Shark al de Barcelona tienen un estudio en España en Barcelona esto es una estrategia meramente empresarial esto incluso yo lo vi en la universidad que pues para aumentar la eficiencia van a reducir el campo de trabajo para enfocarse mejor en pues bueno en el trabajo del juego en prácticamente objetivos en sus objetivos y en sus metas dice en este contexto y siguiendo las regulaciones del Reino Unido estamos llevando a cabo consultas con nuestro equipo de Ubisoft Londres antes Future Games o London que era FGOL dice sobre el cierre del estudio que afectará 54 puestos o sea van a cortar 54 cabezas prácticamente estamos sinceramente agradecidos con los compañeros de Londres por las apasionadas contribuciones de la franquicia y nos comprometemos a apoyarles durante todo el proceso en máxima consideración prácticamente Hungry Shark no se va a acabar prácticamente antes de que se espanten les digo que no se va a acabar pero simplemente va a cambiar va a haber muchos cambios esto si tal vez como les digo las actualizaciones si de por si ya teníamos que esperar mucho ahora vamos a esperar aún más entonces pues bueno ah esto también esta noticia que Ubisoft en los servicios esto también tiene que ver con la decadencia que ha tenido Ubisoft y con su franquicia dice con los lanzadores de EA le ha quitado también soporte técnico y ha eliminado las cuentas de muchos juegos entre ellos este Assassin's Creed me parece que sufrió de este de este pues fenómeno de este problema que tuvo Ubisoft con el soporte técnico de varios juegos entre ellos Assassin's Creed como les digo y tal vez de aquí pienso que se relaciona con ese problema de soporte técnico que tuvo Hungry Shark World que quitaron el guardado que bueno el guardado en la nube no funcionaba realmente y que quitaron el soporte de Hungry Shark World para versiones inferiores a Android 10 entonces pues bueno supongo que eso viene de ahí prácticamente y pues bueno dice cerrará los Ubisoft cerrará los juegos clásicos prácticamente entre los que están Assassin's Creed y pues es interesante dice bueno el 25 de enero de 2024 pronto el servicio online de juegos clásicos de Ubisoft llegará a su fin prácticamente como les digo van a acabar van a quitar el soporte técnico tal vez no van a eliminar los juegos obviamente no lo harán porque eso le sigue dando le sigue dando ganancias pero le pasará como no sé como a los juegos de Game Love como alguna vez lo fue el gran Nova 3 o lo que fue GT Racing que les quitaron soporte técnico siguen existiendo los juegos los juegos se pueden jugar pero ya no los actualizan y ya no puedes guardar partida prácticamente dice desde noto bla 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 dicen apunta es debido a que la tecnología que se utilizan es obsoleta la pérdida de servicio en la implica que los jugadores no podrán jugar al modo multijugador vincular cuentas de Ubisoft esto me preocupa la verdad que no podamos bueno prácticamente la verdad esto si lo he notado Ubisoft se está quedando completamente obsoleto se está quedando totalmente obsoleto en lo que viene siendo su soporte técnico sus ideas sus actualizaciones y es preocupante porque si pierde el soporte técnico significa que las cuentas que nosotros tenemos de Ungrichar por lo menos guardadas en la nube pueden perderse en algún momento entonces esto también si es preocupante pues pues hay gente que quienes tenemos dinero metido al juego yo realmente desde hace tiempo ya dije que ya no le iba a meter dinero al juego esto ya es un hecho yo ya no pienso volver a comprar nada pero pues ya pero pues bueno quienes ya han comprado muchas cosas a lo largo de los años yo solo he comprado pocas he comprado unos cuantos pases y el paquete de la Share Week y ya dice bueno aquí tiene una lista de juegos de PC y de consola dice videojuegos Ubisoft que pierden servicios online Assassin's Creed prácticamente gran parte de la saga Ghost Recon NS NCSI estos no sé cuáles son pero prácticamente Assassin's Creed que es una de las de las entregas más exitosas del estudio pues prácticamente la van a mandar a la mierda y pues si a la entrega más exitosa del estudio le van a hacer esto que podemos esperar de un Grishark aquí tengo otras es prácticamente lo mismo Ubisoft cerrará el estudio encargado con un IP de 100 millones de mil millones de descargas un billón de descargas dice bla 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 prácticamente lo mismo van a cerrar dice Ubisoft la compañía francés de la compañía nació en 2009 y fue adquirido por la compañía francesa en 2013 prácticamente FGL era de Londres y Ubisoft es de Francia entonces Ubisoft compró compró este lo que era esto yo no lo sabía bien yo pensaba que los propietarios de Ubisoft eran ingleses igual pero prácticamente Ubisoft FGL ya no es Londres prácticamente es Francia o sea por eso cierran precisamente el estudio de Londres para pues que ya todo sea en Francia prácticamente en la en donde viene Ubisoft en el país natal de Ubisoft para desligarse completamente de lo que alguna vez fue FGL supongo dice estuvo a cargo de la franquicia de un Grishar una de las sagas de Ubisoft más populares pues tiene más de mil millones de descargas a nivel mundial Ubisoft London tiene los días contados prácticamente lo que les digo Ubisoft Barcelona colaborada en el desarrollo prácticamente el estudio lo pasaron a Barcelona como les digo ya que está a cargo de la empresa francesa pasaron a España el estudio de Ubisoft FGL y pues bueno prácticamente todo el soporte técnico ya no está de un Grishar ya no es de Londres sino está en España y es de Francia prácticamente dice de acuerdo con los detalles ajá lo que les digo los despidos en este contexto las regulaciones del Reino Unido estamos entablando consultas ok pues prácticamente aquí se meten en un problema porque si cierran los estudios tienen que despedir gente obviamente como les digo esos 54 empleados de Ubisoft FGL que van a quedarse sin chambas sin trabajo se meten también en un problema legal porque tienen que justificar los despidos allá en Europa prácticamente las leyes laborales son completamente diferentes son estamos aquí en Latinoamérica estamos a años luz de distancia de las condiciones que generan las leyes laborales de allá o sea tienen que liquidarlos tienen que darles tienen que pagarles seguros tienen que gastar un dineral si despiden a toda esta gente prácticamente para no meterse en problemas con la ley y pues eso también afecta afecta de alguna manera a la empresa pues va a perder muchísimo dinero también y pues bueno y aquí bueno prácticamente yo lo es lo que pasa que van a cerrar Ubisoft como les digo van a cerrar el estudio de Londres lo pasan a Barcelona España y pues sólo queda esperar qué pasa con Hungry Shark sólo queda esperar si yo supongo que durante por lo menos unos 5 años más o 4 tendremos Hungry Shark para rato tendremos actualizaciones tal vez no tan seguido tal vez salve que en una actualización cada año como lo están haciendo ahora que un tiburón por año tenemos tal vez siga siendo ese modus operandi pero pues bueno gente prácticamente sólo queda esperar que nos depare el futuro dice esto aquí es búsquelo de 3 for 3 que es prácticamente lo que le está pasando a Ubisoft esto ya le estaba pasando a 3 for 3 desde hace mucho tiempo desde hace como 2 años empezó esta decadencia a 3 for 3 que es el 3 for 3 como ustedes saben es y si no es el estudio que prácticamente sigue produciendo a cargo está a cargo de una de nuestras franquicias favoritas de Halo lo que pasó es que Bungie antes durante los tiempos de la trilogía original y una vez que sacaron Halo Reach hasta Halo Reach todos esos juegos de Halo fueron desarrollados por Bungie y luego 3 for 3 adquiere el estudio adquiere los estudios y ahora hacen Halo su primer Halo fue Halo 4 y pues bueno es prácticamente lo que le pasa dice 3 for 3 prácticamente ha tenido también muchos despidos dice Microsoft despida a 10 mil trabajadores puede afectar a 3 for 3 industrias también ha tenido 3 for 3 prácticamente desde que Microsoft 3 for 3 adquiere Halo han despedido a muchísima gente y muchísima gente que ha renunciado también gente que trabajó en la época dorada de Bungie en Halo pues ha renunciado a 3 for 3 se han ido y pues bueno aunque todavía 3 for 3 podría tener una salvación no le golpeó tan duro esto como a Ubisoft a Ubisoft si le dio un buen puñetazo en la cara esto pero pues porque 3 for 3 hasta incluso hace poco anunciaron que tienen planeado un nuevo proyecto de Halo quieren sacar no sé prácticamente un Halo 7 pero no sé todavía eso no se confirma pero ya están ahí las las intenciones pero Hungry Shark no vemos para cuando saque otro juego sacaron el Hungry Shark Primal que lo cancelaron de inmediato y pues ahorita no hay pistas de algo nuevo ni siquiera actualizaciones entonces pues solo queda esperar que depara con el futuro de Hungry Shark yo digo que como les digo tendremos Hungry Shark para rato todavía supongo que tendrá soporte técnico unos 4 o 5 años más el juego pero si en algún momento tenía que pasar esto tenía que empezar la decadencia y en algún momento lo van a cerrar es inevitable la verdad tal vez pase dentro de muchos años tal vez pase pronto mañana tal vez cierren el soporte técnico pero solo queda esperar por lo mientras seguiremos sacando contenido de Hungry Shark seguiremos dedicándonos el canal a esta franquicia también como les digo me dedico a otras franquicias entre ellas Halo el Nova y otras cosas porque pues necesito refrescar el contenido y si Hungry Shark pues muere prácticamente esta si sería la muerte de Hungry Shark pues tendría que cambiar completamente el contenido del canal cambiarme no sea Halo definitivamente o algún otro juego a Call of Duty algún otro que me guste y pues bueno gente prácticamente esto ha sido todo espero que les haya sido informativo el video chao a Call of Duty la muerte a Call of Duty